¡Aleluya, Jesús! Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Me ha dado la paz, me ha dado su amor Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Me ha dado la paz, me ha dado su amor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó En cuanto me has alegrado, Jehová Con tus obras Y en la sobra de tus manos me gozo Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Ahora soy feliz Me ha dado la paz, me ha dado su amor Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Ahora soy feliz Un día Jesús llegó a mi ser Me ha dado la paz, me ha dado su amor Ahora soy feliz 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 Porque Cristo me salvó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me salvó Gracias Jesús Por esta bendición tan grande De cantar tu nombre Gloria a ti Gloria a ti